El día sábado, esto había sido primeramente programado para el día 8, el día viernes 8, pero debido al duelo nacional, se posterga para el día sábado a las 6 y media de la tarde, vamos a hacer un evento con motivo del Día Internacional de la Mujer. Este evento lo organizamos junto con la Municipalidad de Bragado, en el Centro Cultural Florencio Constantino. Es decir, no queríamos estar ausentes en esta fecha, en las Naciones Unidas, el lema para este año es una promesa, es una promesa basta de violencia con la mujer. Y bueno, eso creo que contiene mucho más en este momento, en donde este país ha sufrido tanto de violencia contra la mujer, como de violencia de género, y creo que va a ser también, era bueno poder hacer este homenaje. ¿En qué va a consistir? Bueno, va a consistir en panelistas, con mujeres de nuestro medio, que van a encontrar su realidad según sus actividades. Va a haber un moderador, que va a ser Juan Carlos Carlocha, y bueno, y ahí cada uno va a ir diciendo sus experiencias. Bueno, por ahí Juan seguramente les irá a preguntar alguna cosita, creo que va a estar muy interesante. Con respecto a las fechas y lo que tiene hoy, y otra programación, ya le va a contar Corina, yo quería decir que vamos a contar en las panelistas, con Silvina Flores, Carolina Jauregui, Fernanda Barbachán, que es una chica que es bombera, Alicia Barcus, una señora que está en SIDIN, Blanca Pantano, una empresaria bragarense, Emilio Italiano, alguien que ha estado muy relacionada a la salud, Emilio Iriar, sindicalista, Marcela Coñequir, de los pueblos originarios, Graciela Pípolo, también relacionada a la salud, bueno, la diputada Pupi Pernriva, funcionaria y militante, y Adriana Ferrari, que también esperamos contar con ella para la fecha. ¿Todo esto en el Teatro Constantino? En el Teatro Constantino, en el Salón de Conferencias, que es el que está en el piso superior. Bueno, Corina, una de las tantas actividades que se sigue llevando adelante en el Centro Cultural. Sí, la verdad que sí, esto es extender o sumar actividades a lo que se había programado para la Semana de la Mujer, que nosotros lo comenzamos con una muestra, con la muestra Mujeres de Artistas Bragadenses, que todavía sigue abierta en el Centro Cultural, y al sumarse, como siempre, los amigos de la Comisión del Banco Credit Cop de Bragado, que siempre se están sumando a realizar con nosotros actividades culturales, al menos lo hemos hecho durante el año pasado en varios eventos, con esta charla, que sería el sábado, como decía Roberto, y nosotros trasladaríamos el cierre de la muestra previsto con Lola Barrios Expósito para el domingo, 10, a las 19.30 horas, esto teniendo en cuenta el duelo nacional y la suspensión de actividades. ¡Gracias!